Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo. Feliz Día del Padre para todos los papás. Vamos a aprender a hacer este rico y delicioso flan. Vamos a necesitar dos ollas, una más grande, la otra más pequeña. Bueno, yo tengo estas ollas, tengo flaneras también, pero a mí me gusta este material. Así que así lo vamos a hacer en estas. Vamos a necesitar agua, suficiente agua. Una taza de leche evaporada, una taza de leche condensada. Seis huevos, una cucharada de vainilla y tres cuartos de taza de azúcar. Y un rayoncito de la cáscara de este limón, que me gusta ponerle. También vamos a necesitar un pedazo de aluminio, como ven aquí. Quiero decirles para qué me sirve el limón. Es para que no permita que huela tanto a huevo, porque lleva bastantes huevos. Así que vamos a poner el azúcar por aquí en nuestra olla más pequeña. Y la vamos a llevar a fuego bajito, con unas gotitas de agua de esta que tenemos aquí para la olla. El agua se la quiero poner porque me sirve para que el caramelo no quede tan pesado, tan dulce. Quiero que quede un poco más aguadito, un poco más ligerito. Y por eso es que le voy a poner el agua. Y lo tengo ahorita a fuego medio para que comience a deshacer rápido el azúcar. La tenemos que estar cuidando todo el tiempo también, porque no quiero que se nos vaya a quemar. Como ven, está comenzando a hervir. Y siempre tenemos que estarla cuidando, porque una vez que... Si se llega a quemar el caramelo, se tiene que volver a hacer, porque si no el flan se quedaría muy amargo. Estos granitos de azúcar es porque le pusimos el agua, pero ya se van a comenzar a deshacer con lo caliente. Vean, está ya el color de caramelo perfecto, como es que lo necesitamos. Como les digo, aquí ya apague el fuego porque no tiene que quedarse muy oscuro, sino el flan se pone como muy amargoso. Lo voy a distribuir tantito en las paredes de la olla, porque también le sirve al flan alrededor para que se despegue más fácil a la hora de ponerlo en nuestro plato. Por este lado vamos a poner la leche evaporada y también la leche condensada en nuestra licuadora. En este momento les voy a pedir que por favor nos regalen un like, que si pueden compartir el video se los vamos a agradecer y también nos interesa mucho sus comentarios. Así que ya saben, se los agradecemos mucho. Y estoy haciéndolo en especial porque es día del padre. Estamos poniendo aquí nuestra vainilla también en la licuadora y ahora vamos a poner el huevo. Los puse en este plato porque siempre hay que quebrar los cascarones fuera de la mezcla que estamos haciendo. Por si algún cascarón se nos cae, pues estamos a tiempo de sacarlo. Tenemos aquí nuestro limón que solamente vamos a ocupar un rayoncito. Con eso que ustedes están viendo aquí, con eso basta, para que no huela a huevo nuestro flan. Este flan hace mucho tiempo que aprendí a hacerlo y nos encanta a todos aquí en la casa. La forma porosita que queda está muy rica. Vean nuestro azúcar, nuestro caramelo, perdón. Ya se enfrió, lo puse abajo del ventilador para que se enfriara rápido porque está un poco caliente aquí, pero con el ventilador rápido se enfrió. Ahora le estoy poniendo aquí el agua fría por un lado. Recuerden que nuestro sartén grande tiene que tener suficiente espacio para cuando el agua hierva. Vean cómo se comienza a hacer como un cristal que se quebró y comienza a tronar con el agua fría. Pero está completamente sólido, no se pega, ya no está caliente, está frío. Y ahora vamos a poner nuestra mezcla que tenemos aquí de las leches con el huevo y la vainilla y la ralladura del limón. En las instrucciones, perdón, en la cajita de información abajo les voy a dejar las instrucciones para quien guste hacerlo. Y en este momento vamos a comenzar a poner nuestro aluminio. Este aluminio tiene que estar por las orillas lo más cerrado que se pueda, lo más sellado. Así, tiene que, como que le pellizcan alrededor para que se quede bien, bien ensamblado a la olla. Lo vamos a poner a baño María, así como lo pusimos. Lo dejé por una hora, por una hora que se estuviera en el horno. También se puede hacer sobre la estufa, no importa. Quien no tenga horno lo puede hacer sobre la estufa a baño María y no pasa nada. Queda igual de rico y igual de delicioso. En este momento quiero que vean, tardó una hora, pero vean la consistencia, vean el caramelo que está alrededor. Así es como yo quiero que quede el caramelo un poco aguadito, no que quede tan espeso. Si a ustedes les gusta más dulce, pues no le pongan el agua. Vean al momento de vaciarlo, el color tan rico que le quedó, el color tan bonito de caramelo. Quedó un poquito de caramelo ahí en el fondo de la olla, pero está bien. Con el que le quedó alrededor está perfecto. Yo solamente voy a ponerle un poquito de espuma aquí como decoración, porque ya está frío y ya está listo para poderse comer. Como les dije, tardó una hora en el horno y unos minutos fuera para terminar de enfriarse y de solidificarse también, porque al sacarlo del horno, lógicamente que está muy, muy aguado. Pero ahorita ya les voy a mostrar cómo es que nos quedó. Súper sólido y con un aroma muy rica a la vainilla. No sabe tampoco a limón. No me gusta ponerle mucho limón porque no quiero que se me vaya a amargar. Con solamente un rayoncito, ya sea de limón o de naranja, el cítrico corta el aroma a huevo. Así que miren, esta es la consistencia que nos ha quedado. Así es como está. Y está verdaderamente... ¡Mmm! ¡Riquísimo! ¡Delicioso! Miren, esos como hoyitos que tiene ahí, los tiene como llenos del caramelito que le queda. Está muy rico. Este caramelo que está aquí alrededor, no lo voy a tocar porque yo estoy comiéndome mi pedacito aparte. Pero ese caramelo se le mete en los hoyitos, vean. Y está muy delicioso. Así que en este momento yo les voy a pedir que por favor, si les gusta, lo compartan. Si les gusta este video, vean. Ya es el último pedazo que me voy a comer. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Bye.